Hola, ¿cómo les va? Tercer fin de semana de julio. Ya llegamos a la mitad del mes y otra vez el frío que llega para quedarse. Menos mal porque estamos en pleno invierno y las temperaturas no están siendo tan acordes, sobre todo los días anteriores. Ahora empiezan a adecuarse un poco más, regresan las heladas. Aunque no nos guste el frío, esto es más normal en el centro del país. Se activan algunas lluvias en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba hablamos de un sábado y domingo frío. El sábado va a empezar a soplar el viento sur durante la madrugada. Vamos a sentir el descenso de las temperaturas que lo vamos a notar más que nada por la tarde porque no van a aumentar desde ni los 15 ni 16 grados. Aunque el sol va a hacer que no se sienta tanto frío por la tarde, hay que ir por la vereda del sol porque a la sombra vas a sentir el frío. ¿Qué pasa el domingo por la mañana? Si podés quedarte a dormir un rato más, te lo recomiendo porque amanecerá helado durante todo el domingo, aunque por la tarde van a ir aumentando las temperaturas. Si bien el viento se va a mantener desde el sector sur, vamos a alcanzar máximas de hasta 18 grados. La lluvia se tomará en vacaciones durante los próximos 7 días. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias. Chau, chau.